¿Estás interesado en formar parte del grupo de payasos evangelísticos de las Acacias? Llama al 0414 907 0656 o 0424 264 4844. Hoy domingo 3 de noviembre, jornada gratuita de ortodoncia y prótesis, diagnóstico-evaluación, desde las 9 hasta la 1 de la tarde en el Centro de Bienestar Integral. Se solicita personal de mantenimiento, requisitos cristiano, con experiencia y referencias laborales, dispuesto a trabajar de miércoles a domingo, interesados llenar oferta de servicio en el lobby. Todos fuimos creados con una misión, un propósito, un plan, el plan de Dios de alcanzar a los perdidos. Como iglesia hemos estado muy conscientes de la necesidad que existe en el mundo por conocer el amor de Jesús. Y este es el tiempo que Dios ha escogido para nosotros, porque estamos sumergidos en el campo misionero. Ven y acepta el compromiso. Te invitamos a la Consagración Misionera 2013, con los hermanos invitados desde España, Iván y Lorena Pinto. Del 10 al 17 de noviembre en la Iglesia Las Acacias. Recuerda, la misión es nuestra. Más información en el lobby. A muchos de ellos, el único regalo que recibieron fue el que les diste tú. Este próximo 21 de diciembre, celebraremos la Navidad con los niños de Santa Rosalía. Queremos extender esta invitación a todos los niños más necesitados del sector. Contamos con tu apoyo. ¡Cantamos! 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 Haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria.